¡Aquad un caché arriba y con la otra que canta al Espanyol! ¡Al Espanyol! ¡Al Espanyol! ¡Aquad de los lindos a rechatar al Espanyol! ¡Al Espanyol! ¡Al Espanyol! ¡Qué es para venir! ¡Qué es para venir! ¡Aro dicen las alpantas y llenas son! ¡Li llenas son! ¡Y la que alcalá son las alpantas y llenas son! ¡Li llenas son!